Este viernes a las 6 de la tarde que será la inauguración y que por supuesto nos encantaría que nos acompañaran y que mucha gente pudiera también estar ahí durante la semana que dura la feria, que es del 27 de mayo al 5 de junio. Esta feria crece en tamaño, que es algo que ya hemos venido mencionando, crece también en la cantidad de instituciones que va a tener ahí, que es un interés muy especial que ha tenido también el señor gobernador, que haya instituciones con sus propias ediciones, que luego es difícil acceder a ellas y en este caso la gente que, no sé, que sea abogado o que se dedique al medio ambiente, tenga la oportunidad de ir a las instituciones que se dedican a eso y poder adquirir publicaciones especializadas. Por otro lado, el área de niños que también se fortalece, que es lo que queremos mucho, volando un poco a la Feria del Libro de Guadalajara, donde se puede estar viendo lo que se está haciendo, los talleres que se están llevando en ese momento con los niños y creo que eso es algo también muy motivante. Va a ser una feria muy buena, que va a tener mucha variedad y que sobre todo es un esfuerzo integral, en donde tenemos no solo la parte de literatura, la cuestión editorial en cuanto a venta de libros, sino también en la parte artística, tendremos conciertos como Conorte, como La Ballena de Jonás, tendremos homenajes, tendremos también la parte de gastronomía, que eso es importante, la parte de las artesanías también que se estarán ahí dando, teatro. Entonces, la idea es eso, que sea una experiencia para quien visite la Feria del Libro. Gracias. 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 Gracias.